Jay Cortez se fue a fuego contra Molusco y también contra J Balvin, ojo que los prendió bien duro a los dos públicamente, vamos a verlo. Lo tenemos aquí en pantalla, empieza Jay Cortez con esta historia, charros de la vida, lo que hacen es monetizar, de tripiarse a las personas y hablar mal de todo el mundo, del sufrimiento de las personas, no hay respeto y no sé ni cómo tu hijo y tu familia te respetan, eres una sabandija, ojo a lo que le está diciendo a Molusco Jay Cortez y Molusco le contestó, atención a esto, por privado, le dijo, tienes toda la razón en lo que dices, de mi parte te pido disculpas a ti y a tu pareja porque honestamente el fin no era ese pero ocurrió, mi respeto hacia ti no desvanece, al contrario, sigue intacto y mi apoyo lo tendrás siempre, una vez más disculpas, hermano, un abrazo y sigue metiéndole. Ojo porque aquí me parece muy interesante la parte en la que dice Molusco, tienes toda la razón en lo que dices y Jay Cortez básicamente le estaba diciendo que era un charro y que no sabe ni cómo su propia familia lo respeta y Molusco va y le dice, tienes razón en lo que dices, no sé cómo mi familia me respeta. Wow, esto fueron unas expresiones de Molusco en su programa, las que calentaron a Jay Cortez y lo hizo explotar esta bomba. Tenemos también que Jayco dijo lo siguiente, nos ayudamos mutuamente y lo tenía en un pedestal porque estaba súper agradecido pero él decidió sabandijear e irse por debajo del agua y atentar con mi carrera, pues ahora que aguante como un hombrecito quieres jugar con fuego pero no quemarte, ¿cómo es eso? Lo que se, perdón, lo que sabe es ir llorando de tu mamá. Votaste a todo tu equipo para ver si crecía, más eso dice lo insecto que eres, tú no sirves y para mí eres una basura. Aquí se fue contra Jay Balvin también. Bien, ojo, dice también Jayco, lo que no he hecho todavía es porque no he querido, pero mi música va a hablar por mí. Balvin estará donde está, pero es gracias a talentos como nosotros y sus productores. Él no contesta porque no puede, porque es tan insecto que si pudiera lo hiciera, pero no le queda más que ignorar y hacerse el humilde y el buena gente. Sigue diciendo ojo a esto. La gente de ahora en adelante va a pensarlo antes de tratar de robarme lo mío. Respeta para que te respeten. Y el que no respete me lo voy a comer vivo. Y sigue diciendo Jayco, ojo que está en modo guerra, lo he dicho. Si es tan bueno como dice, ¿por qué tuvo que rogarme para salir en Medusa? Una presión HP. En no me conoce el verso lo escribí yo. Lo grabé completo. Le dije cómo tirarlo. Entonces, ¿quién ayudó a quién? Él me llevó para Colombia. Fue esquí. Y con quien monté esos temas fue con esquí. Y yo trabajo por todo lo mío. Los temas se pegaron porque eran buenos, no por su talento. Porque si fuera así, se pegaran los temas que escribe él solo, ¿verdad? O, ¿verdad que él no ha escrito ninguno? Miren sus créditos. A ti te hizo Esquí, Faye, Mosty, Bull Nene y este que está aquí. Bien fuerte el rafagazo para Jay Balvin. Eso venía, pero no pudo por una par de sabandijas, ¿no? Bueno. Y veamos aquí, ¿verdad? Atención. A mí no me hizo nadie. A mí me hizo mi talento y mi sacrificio. Yo pasé toda mi infancia en un estudio aprendiendo a amaestrar mi arte. Dejen su tema con que me ayudaron. Que nadie se hubiese montado si los temas no hubiesen sido éxitos. Y a lo último lo fueron. O sea, que si soy un hijo de un HP en esto. Y van a ver quién tiene el mejor delivery ahora mismo. ¡Ja! Sigue diciendo, Jayco, que esto está aprendido. Se creía que tenía que darle un feed cuando le saliera de los... Bueno, tú sabes, de sus partes, ¿no? Porque iba a ayudarlo usando una basura de coro que hizo después de que me acicaló el bicho. Toda la noche en el video de Corazón Roto para que lo usara. Faltándole el respeto a mi equipo y hasta el de él. Tú tampoco eres nadie. Huele bicho. Bueno, cállate. Bueno, tú sabes. Esto en tu madre, papá, papá. Si eres tan duro, tú sabes... Tú qué sabes hacer, ¿no? Ryan Castro es otro sabandija. Ojo que está en modo guerra. Sube esta historia. Lo vemos aquí. Tu nueva inspiración. Tú quisieras tener el flow que yo tengo. El delibre y la voz y la carrera gracias a la disquera. Perdón. Y tu carrera es gracias a la disquera. Y dice, ¿te pareces a mí? Y aquí lo vemos que sí. Jay Cortés se ha ido a fuego contra Molusco. Se ha ido a fuego contra Jay Balvin. ¿Qué está pasando aquí, Teiser? Por lo que estamos viendo. Jaycon explotó. Está cansado de lo que está pasando bajo el agua. Y lo hizo ver. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Esto es bastante interesante. No olvides dejarme tu respuesta abajo en la cajita de comentarios. Darle like al contenido. Suscribirte. Y compartir. Recuerda que para promo puedes tirarme por Instagram. Y para cualquier cosa que me quieras contar, también. Ahí tienes mi Instagram, ¿verdad? Para despedir este vídeo lo hacemos con el tema del vellido. Un tema titulado. Satélite Session número 17. Y suena así. Dime cómo hago, ¿por qué? Por más que pase el baño, de mi mente tú no te quitarás. Diablo chama, ¿qué tramas? ¿Qué me tienes enredao? ¿Será tu cama o mi cama? ¿Qué me tienes enviciao? Tú me tienes enredao. De ti estoy enviciao. Oh, 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 oh. Por fa, quédate. En mi sueño una noche más. Donde yo te besé. Por fa, quédate. En mi sueño una noche más. Nunca te olvidaré.